TV5 Linares presenta TV5 Noticias, edición central Autoridades garantizaron mantener búsqueda en Linares de menor Cristóbal Lobos Consejo Regional entregó maquinarias para la comuna de Colbún Evalúan ejecución de programa Yomigro Salud en comuna de Linares ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares correspondiente a esta jornada de sábado Vamos de inmediato con las informaciones Completó una semana la búsqueda de Cristóbal Lobos En menor, según se ha indicado, extraviado las aguas del río Achibueno En el sector Remolinos, camino a Palmilla Las autoridades linareses garantizaron la continuidad de los operativos La séptima jornada de búsqueda en el río Achibueno, camino a Palmilla Para ubicar a Cristóbal Lobos, vivanco de 14 años Se desplegó en día sábado Se cumple una semana desde que se habría extraviado en el sector Remolinos La tarde del pasado domingo, mientras se efectuaba labores de caza de conejos con un primo Las autoridades garantizaron mantener los dispositivos de búsqueda ininterrumpidamente Constantemente también a través de la ONEMI se está informando lo que está pasando De tal forma de ir trayendo los recursos necesarios Ahora agradecer también al alcalde Colbún Que en este minuto se necesitan otros botes, ¿no es cierto? Y también es facilitarlo en el que está en el balneario Así que yo creo que la disposición ha estado Hay empresarios que también han apoyado en la alimentación Bien, cansado, pero todavía con harta energía para seguir buscando a Cristóbal Ustedes saben que el compromiso que adquirimos el día domingo Es encontrarlo, darle la tranquilidad a su familia Y a todos los familiares y toda la comunidad en general que está muy preocupado El caudal del río descendió respecto del escenario hasta el viernes Con la ausencia de lluvias Al cierre de esta edición no había novedades sobre el paradero del adolescente En un hecho que causó molestia e indignación La familia de Cristóbal y dirigentes del sector Maiténis y Palmilla Tuvieron que declarar descartando campañas Que según denuncias estarían realizando inescrupulosos Solicitando donaciones supuestamente en nombre de estas personas No, nosotros como familia no hemos pedido cooperación a nadie Si alguien quiere prestar ayuda que sea directamente a la familia Es así, como presidente de la Junta de Vecina de Maitén Y con el tesorero don Juanito Nosotros jamás hemos pedido plata ni vamos a pedir plata La gente nos colabora en relación a levantar la olla común y poder aportar acá Esa es nuestra misión como dirigente de Junta de Vecina y como la comunidad en general Pero dinero nosotros no vamos a solicitar Lo demás lo pueden hacer directamente con la familia Que la familia tampoco ha hecho lo mismo Lamentable situación por cierto Si usted lo conoce o sabe algún antecedente Hay que reportarlo a las policías Y en Linares finalizó la ejecución de la iniciativa Yo Migro Salud Que en concreto busca generar una plataforma de mejor atención en esta área Para extranjeros residentes en la comuna Entregar dignidad a personas inmigrantes Forma parte de los objetivos que contemplan una serie de iniciativas impulsadas en Linares Entre ellas en el ámbito de la salud Con el programa Yo Migro Salud En el cual se garantizaron prestaciones a extranjeros que residen en la comuna Muy loable la labor de verdad Pensando siempre pro y en beneficio Bueno de todos los De toda la comunidad en general Incluso de Para aquellos que están más Necesitados en el sentido de Eso como el enfoque en cuanto a la comunicación Adaptación Yo Migro Salud busca Crear una plataforma Una multiplataforma para poder mejorar La comunicación que existe entre el paciente migrante Y los equipos de salud Yo Migro Salud fue ejecutada por la Oficina de Asuntos Migratorios de Linares Y Fundación Interpreta Y financiada por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior Nosotros hemos acompañado como Departamento de Extranjería de Migración Lo ha acompañado también Laboratorio de Gobierno Y estamos contentos porque es una iniciativa que sale del mundo privado Pero que además construye su solución junto a la gente del sistema de salud Entonces le preguntan a ellos ¿Qué dificultad tiene usted para comunicarse con los pacientes? Este programa espera ser solo una de las estrategias ejecutadas en Linares Para apuntar una mirada hacia los migrantes que se han integrado a la actualidad comunal En TV5 Noticias les comentamos que el Consejo Regional del Maule Entregó el aporte de dos maquinarias a alto costo para la comuna de Colbún Se trata de la reposición de estos implementos para tareas fundamentales en zonas apartadas Dos retroexcavadoras para Colbún fueron entregadas por el Consejo Regional del Maule En el frontis del edificio de gobierno en Talca fue concretado el traspaso al municipio Maquinaria que estará destinada a múltiples tareas en el territorio de esa comuna Nos llegan dos retroexcavadoras Como todos sabemos la retroexcavadora que tenía nuestro municipio Ya no estaba en condiciones de seguir trabajando Incluso estuvo en un remate hace muy poco tiempo Debido a que ya no se podía sacar a terreno Estos aportes forman parte de la asignación de recursos que aprobaron los consejeros regionales La verdad que esto es pensando en la gente Estas máquinas, yo recién lo señalaba, son multipropósito Porque prestan una infinidad de servicios Los alcaldes saben lo que necesitan Y hoy día, hace tiempo atrás que se aprobó este proyecto Y hoy día ha llegado al momento PIC Es decir, el intendente de la región del Maule Junto a nosotros, los consejeros regionales En particular los que representaban la provincia de Linares Le estamos diciendo al alcalde Hernán Sepúlveda Alcalde, hemos cumplido Las retroexcavadoras serán destinadas a horas de mantenimiento de caminos Despeje de vías y en caso de la necesidad de desplegarlas por emergencias En otro ámbito, desde la Ceremia de Salud del Maule Garantizaron disposición de vacuna contra la influenza Aunque reconocen aumento de la demanda Lo que generó un colapso en la campaña de inmunización Ante reclamos en la comunidad por la ausencia de vacunas contra la influenza en consultorios La atención primaria y puntos de inmunización La Ceremia de Salud del Maule Indicó que el stock está garantizado para la población de riesgo de manera gratuita Agregó que en la región, un 93% de estos usuarios ya ha recibido la vacuna Aunque se reconoce un aumento en la demanda Debido a las notificaciones de muertes por esta enfermedad Los grupos de riesgo son embarazadas a partir de la semana 13 de gestación Adultos mayores desde los 65 años Enfermos crónicos, niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años Los profesores reiteran que no dejarán el paro indefinido Hasta recibir respuestas el gobierno central Satisfactorias a la demanda por una educación digna Un escenario que podría traer novedades Dependiendo de las determinaciones que tomen los municipios en torno de la pérdida de clases Hoy día, y que ya llevamos casi dos semanas en este paro indefinido Entonces, esta luz, que sea esperanza Con una velatón, los profesores en Linares reafirmaron su compromiso De mantener paro nacional indefinido en tres liceos emblemáticos en esta ciudad Realizan todas las gestiones para mantener cohesionado al movimiento Esta es una actividad más que está realizado el gremio Porque estamos expectantes de lo que está ocurriendo en Santiago Ha costado mucho instalar una mesa de negociación Vemos con mucha molestia todavía La actitud, diría yo, prepotente y arrogante de la Ministra de Educación Ayer que estaba invitada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Para acercar posiciones con el Código de Profesores La Ministra simplemente no concurrió Insistieron a la comunidad, especialmente a los apoderados De los establecimientos en paro Que esta es una demanda por una educación digna Si el Ministerio de Educación no entrega propuestas claras, concretas Y de solución a los problemas que le hemos planteado Desafortunadamente vamos a tener que seguir en esta lucha Porque los profesores hemos dicho a nivel nacional Que no vamos a claudicar Hay una firme convicción La ciudadanía ha entendido correctamente que esta no es una lucha Por recursos más, recursos menos, dinero más, dinero menos Es una lucha por mejorar la educación pública Recordemos que el municipio evaluará los pasos a seguir Si permitirán la continuidad de la movilización O exigirán el retorno por la pérdida de clases Este fin de semana vamos a resolver y vamos a informar a la comunidad Cuáles son nuestros caminos El primer camino quizás podría ser continuar apoyando el paro Situación que vemos con algún grado de preocupación Apoyar el paro y continuar con el paro significa Ver de qué manera podemos garantizar Que las clases de recuperación sean efectivas Sean efectivas para los alumnos de estos tres liceos que yo les he mencionado En segundo lugar, podemos definitivamente Iniciar un anticipo de las vacaciones de invierno Hasta se podrían adelantar vacaciones de invierno En los recintos en paro Lo que el gremio evalúa también Porque esperan definiciones desde el gobierno a su petitorio En TV5 Noticias les comentamos que donar sangre es donar vida Se trata de una premisa que se ha mantenido por mucho tiempo Sintetizando la importancia de esta acción A la cual llamaron desde la salud pública Linares Porque cada día son menos las personas comprometidas con esta donación altruista Cada 14 de junio se conmemora el día mundial de la donación de sangre En el hospital de Linares motivaron a los usuarios y la comunidad a colaborar La idea es sumarse a una acción altruista de ayuda a los demás Como dice Atrasito, una donación tuya puede salvar cuatro días Entonces eso es lo que me motiva Aparte tuve mi hijo menor También fue transfundido varias veces Entonces eso me motiva más a venir a donar Yo ya había donado sangre y encuentro que es una labor que todo chileno debería hacer Porque muchas personas necesitan sangre Ya sea en una intervención quirúrgica o por alguna enfermedad que esté pasando Existen instrucciones muy precisas a la hora de ser donante Que requiere un estado de salud acorde a esta exigencia Nosotros lo que hacemos con este llamado Es llamar a la gente para que venga de manera voluntaria No tanto de manera de reposición de reponerle a los familiares Porque nosotros lo que necesitamos hoy en día es el donante que quiera donar Porque él quiera dar Porque esas son las donaciones efectivas que nosotros vamos a tener La de reposición no tanto porque sangre que se colocó y se reemplazó Entonces no es el propósito Nosotros queremos gente nueva Lamentablemente esta acción nos suma constantemente personas dispuestas a hacerlo Lo importante de poder donar y de las posibilidades que se nos dan hoy en día acá Es que existe esta nueva organización en donde se puede uno Agendar la hora para poder venir a donar Pero también no está limitada la posibilidad de también venir En cualquier momento en que uno tenga la necesidad de poder venir Por ello es fundamental contar con la voluntad de todos Y aportar en la mantención de un stock crítico Y en temas de actualidad la apuesta de Chile es que en el futuro la generación de energía eléctrica Provenga de fuentes renovables para reducir las emisiones contaminantes Ya existen algunas experiencias exitosas que se ejecutan en regiones Y que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias Chile está apostando con fuerza por la energía solar Y no solo en el norte de nuestro país Valparaíso también se sumó a la iniciativa de energías renovables En Limache van a aprovechar la radiación electromagnética del sol Y poner en operaciones el primer paradero sustentable de Chile Está ubicado en Palmira Román Oriente A la altura del Hospital Santo Tomás de Limache Y tiene un panel solar de 340 watts El más grande que existe en el mercado Es el primer paradero con energía sustentable Con energía solar Ustedes ven el pilar que está arriba Que permite mantener con los paneles fotovoltaicos Cargar este paradero Es un paradero que tiene autonomía de más de dos días En un periodo normal y 14 horas en invierno Permite mantener iluminación al interior del paradero Y al mismo tiempo un servicio adicional Que es en el fondo poder conectar tu teléfono celular O cualquier artículo que necesite un puerto USB Este paradero tiene cuatro puertos USB Que permiten cargar cualquier sistema Un computador, un celular, una tablet Este primer paradero sustentable Cuenta con tubos LED con bajo voltaje Es decir, son seguros para quienes estén en el lugar El controlador detecta el umbral de luminosidad Tanto al amanecer como al atardecer Lo que genera un encendido y apagado automático Además, la empresa Cargo maneja la configuración del panel A través de un celular por Bluetooth Y observa sus cargas sin necesidad de estar en el mismo paradero Es muy bueno sobre todo que está al lado de un hospital En caso de emergencia Llega el paciente y llama Y descarga Tiene la acción más rápida de la familia O sea, es importante En caso de emergencia por la noche Usted sabe que hay tanta delincuencia Y a veces los jóvenes especialmente Que no cargan su celular Yo trabajo en una estación de servicio Y también pasan en la noche a cargarlo El alcalde de Limache llamó a los vecinos A aprovechar al máximo la iniciativa Estamos haciendo estos pasos Estamos dando estos pasos Para avanzar con innovación Con tecnología Pero al mismo tiempo Queremos que ustedes nos ayuden A poder cuidarlo Y poder demostrar que sí Podemos tenerlos en distintos puntos de nuestra ciudad En Atacama trabajan En el desarrollo de energías renovables Y uso de paneles solares Porque su desierto Tiene uno de los niveles de radiación solar Más elevados del mundo Solo comparable al de otros desiertos Como el Sahara o Mojave en Estados Unidos De acuerdo con los estudios medioambientales Con solo el 1% de la superficie Del desierto de Atacama Destinado a energía solar Alcanzaría para satisfacer La demanda eléctrica de todo Chile A continuación en TV5 Noticias Revisamos como es habitual El informe del tiempo Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias Gracias por su preferencia Que tengan muy buen descanso Y recuerde que mañana domingo A las 21 horas con 30 minutos Les acompañaremos en nuestra edición resumen Buenas noches TV5 Dinares Presentó TV5 Noticias Edición Central TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias